Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Campo Elías, jefe de taller del concesionario Ayuramotor, sede principal, y el día de hoy vamos a hablar sobre los testigos con los que viene equipado la camioneta Chevrolet Tracker Turbo de la línea Chevrolet. Entonces, es muy importante conocer que toda esta información que les voy a brindar está en nuestro manual del fabricante donde puedes conocer y ver toda la información con la que viene equipado tu vehículo directamente. Cuando se nos enciende un testigo en nuestra camioneta debemos siempre validar el manual del fabricante e ingresar el vehículo a nuestras instalaciones para que sea revisado lo más rápido posible. Sabemos que los testigos funcionan como un semáforo. Los de color rojo nos advierte que debemos detener el vehículo inmediatamente. ¿Cuáles son estos testigos de color rojo? Son el testigo de temperatura, el testigo de lubricación, el testigo de la batería, el testigo del airbag y el testigo del cinturón. Estos cinco testigos de color rojo cuando se nos enciende, cuando vamos en marcha debemos detener inmediatamente el vehículo y hacerlo revisar para la seguridad de todos nuestros clientes. Los segundos testigos de color amarillo o color naranja son los que nos indican una falla también puntual porque se genera por falta de protocolos de comunicación en el vehículo. Puede ser el testigo del check engine que conocemos usualmente, el testigo del ABS, el testigo de la gasolina, muy importante, siempre que está por debajo del nivel de reserva nos va a encender el testigo, el testigo del control de tracción, el testigo del sistema de dirección hidráulica o dirección eléctrica completamente y los testigos de color verde son testigos netamente informativos que al encender la funcionalidad del vehículo inmediatamente nos va a presentar la función en el tablero de encendido. Estos son los de las luces y las exploradoras directamente. Es muy importante que estén atentos a la funcionalidad de estos testigos cuando se está en conducción para poder garantizar el correcto funcionamiento de sus vehículos y recuerden siempre que presenten alguna falla visitar nuestro concesionario de una moto para que sea diagnosticado y solucionado el inconveniente.